Hola amiguitos juanes, bienvenidos al canal, soy Barolete Chavales, os traigo un nuevo vídeo de estos Así, ágiles, divertidos, entretenidos Rapiditos, con noticias del mundillo Videojuegos y algún que otro juego gratis Para que no os aburráis Que yo sé que a veces os aburráis Bueno, pues que no me entere yo De que os quedáis sin juegos que jugar Al lío, chavales, que sé que nos gusta que os hagan perder el tiempo En primer lugar, juego gratis Para vosotros, para siempre, lo pilláis Y podéis jugarlo cuando os dé la gana No solo el finde, se trata del Assassin's Creed Syndicate, sí, sí Pedazo de juego de Ubisoft Que a ver, no nos engañemos A mí este juego ya me resultó un poquito Como que me parecía Que la saga pedía algo nuevo Y la verdad es que después de este juego se tomaron Un respiro los de Ubisoft Antes de lanzar el Assassin's Creed Origins Que eso sí fue una vuelta al ruedo como Dios manda En condiciones Con una calidad muy guapa Y bueno, sí que es cierto que el Assassin's Creed Syndicate Era un buen juego, pero que Para los que estéis acostumbrados A los juegos de Assassin's Creed Anteriores al Origins y al Odyssey No aportaba gran cosa Sin embargo, es un buen juego Lo recomiendo, especialmente teniendo en cuenta Que es gratis, así que vosotros mismos Siguiente juego gratis Que os quiero comentar este fin de semana Es el Faeria Totalmente gratis también para vosotros Para siempre Es un juego en este caso Así tipo TCG Trading Card Game Ya sé, el juego de cartas ¿Qué nada dices? Pues eso, como el Hex Magic Y todos estos Pues uno más Pero con sus toquecitos así Con un campo bastante dinámico Por lo visto y tal Yo todavía no lo he probado Pero bueno, dicen que tiene un toquecillo Que lo diferencia del resto A ver, si os gustan los juegos de cartas Puede ser una muy buena opción El siguiente juego del que os hablo Es gratis Para que lo juguéis durante este fin de semana Este no es gratis para siempre ¿Vale? Se trata del Daging Light Este juego así Que combina Un rollito un poquito Como de exploración Survival Parkour Apocalypse Zombie Ya sabéis Muy buen juego Que a la gente le gustó Un huevaco Pues celebra su quinto aniversario Siguen sacando contenidos Constantemente Recientemente han sacado Una nueva ampliación de contenidos Y tal Bueno Pues para celebrar ese quinto aniversario Además Dejan que juguéis gratis Este fin de semana Por otro lado Un juego del que quizá No hayáis oído hablar Se trata De un juego así Tipo Como Dark Souls Pero de ciencia ficción Así Futurista En el espacio Se llama Hellpoint Y atención a la jugada Porque es un juego que es La secuela De uno Que están a punto de sacar Y lo están lanzando ya Y gratis O sea Se me va la olla No sé cómo explicar esto O sea Un juego que es secuela De uno que todavía no ha salido Te lo están lanzando ahora Totalmente gratis Cuando lancen El que está a punto de salir No es gratis ¿Qué te gusta esto? Pues hala A disfrutarlo chavales Si os gustan los juegos Tipo Dark Souls Ahí tenéis el Hellpoint Evidentemente Salvando las distancias Pero oye A quien le guste ese estilo De rollito Dificultad Y tal Que vas andando Y una simple baldosa Te puede matar Pues ahí tenéis El Hellpoint Otro juego que podéis jugar Esta vez volvemos A la historia Que es solo por el fin de semana Porque anterior era Para vosotros Para siempre Pues este es por el fin de Se trata el Kingdom Under Fire Kingdom Under Fire 2 Gratis durante el fin de Hala A ver Reventar peña Como si no hubiera un mañana Ahí tenéis en la descripción Del vídeo Todos los enlaces De los juegos De los que os estoy hablando ¿Vale? Los que sean gratis Pues para que os podáis descargar Y los que os voy a hablar Que no sean gratis Para que os podáis comprar A través de mis tiendas Y estas cosas Joder mis tiendas Tú No fuera malo Instant Gaming Y G2 Ahora resulta que son mías A ver Con mis enlaces A tiendas ¿Vale? Es un enlace Lo que va es que Si los utilizáis Pues yo recibo una pequeñita bonificación Pequeñita Pero bueno Que os diga Grano nace granero Pero ayuda al compañero Venga Hala Seguimos chavales Estreno que ha habido estos días Wolfen Ya os comenté Que lo iban a estrenar Que era un juego Que prometía bastante Y por lo visto Le está petando un huevo Porque la peña Que le gustan los juegos Tipo Diablo Así ARPG Con vista isométrica Pues está De nuevo contenido Así Cosas nuevas Pues ahí tienen El Wolfen Y no está nada mal Os he subido el vídeo De primer minutos Que tenéis por ejemplo El enlace Para que veáis el vídeo Ahí Ahí arriba Donde ponen ahí Clicáis ahí Y Eso Play Ahora Y a disfrutarlo Pues eso Ahí os cuento Mis primeras impresiones Los primeros minutos Y estas cositas Por otro lado Os comento chavales Que han lanzado ya NVIDIA GeForce Now Que básicamente Es La versión de NVIDIA De Google Stadia Pero En mi opinión Y haré un vídeo especial Sobre esto Le dan mil patadas A Stadia Y os voy a decir Por qué Por una única razón Stadia Que desde el punto de vista técnico Está muy bien Y todas estas cosas Yo lo meto ahí Pero la están Cagando Yo tenía muchísima confianza En Google Stadia Para mí era el futuro De los videojuegos Y la están cagando ¿Por qué? Por el catálogo De videojuegos Está muy bien Tener plataforma Para jugar videojuegos ¿Verdad? Pero Solo hay una cosa imprescindible Para que puedas jugar Un videojuego En una plataforma Que haya videojuegos Joder Primo O sea Pero cómo lanzas Ese pepinaco De plataforma Y no te aseguras De estar constantemente Sacando videojuegos nuevos Ahí está La peña De por ejemplo Epic Games Que la peña A la gente Les puede odiar O lo que sea No lo sé Pero desde luego Se están asegurando De que mucha gente Tenga videojuegos En su plataforma A base de regalarlos ¿Para qué? Para que la gente No vaya a jugar Siempre sus juegos A Steam Porque habrá otros tantos Que os tendrán En Epic Games Y poco a poco Pues dirán Bueno, vale Tengo unos cuantos En Steam Otros tantos En Epic Games Bueno, pues Pichi, pichi ¿Vale? Pero es que en Google Stadia Si te tienes que comprar Los juegos Y resulta que no hay juegos ¿Cómo lo haces? Dímelo Porque yo soy un gato Y no sé estas cosas En fin Sin embargo Nvidia GeForce Now Resulta que puedes utilizar Totalmente gratis Su servicio de juego Por streaming Gratis Gratis es gratis Eso sí Con una limitación De una hora Para jugar a cualquier juego Que tengas Ya comprado En la plataforma de Steam En GOG En... Que se yo tío En Epic Games Incluso en Uplay También hay juegos Tío Eso sí Luego hay un servicio De suscripción Por el cual Consigues ventajas Como poder jugar Con Ray Tracing Con mejores características Te saltas colas de espera Y esas cosas Pero no es obligatorio Pillarlo Si quieres jugar Gratis A cualquier juego Que tengas En Epic Games Store Y esto Para los que no tengáis Un buen ordenador Pero que hayáis ido Consiguiendo juegos En Epic Games Store En Steam O lo que sea Gratis Con estos anuncios Que voy haciendo Semanalmente Que sepáis Que podéis jugarlos En Nvidia Sin necesidad De depender De tener un buen ordenador Así Sí Así Sí En fin Seguimos chavales Porque relacionado Con la movida De Nvidia GeForce Now Resulta que los De Cyberpunk 2077 Mientras CD Projekt Red Ya han avisado De que Se podrá jugar A máxima calidad A su juego Cyberpunk En Nvidia GeForce Now Evidentemente Una vez más Gratis Simplemente Teniendo el juego Comprado En cualquier plataforma Tío Se lo están Currando Y están acertando Con la política De modelo de negocio Esta peña Se ha dado en el clavo Yo creo Pero bueno Veremos Haré un vídeo específico En el que os contaré Que tal ha ido Porque sí que lo he probado Sí que os diré Que me ha ido Así a modo resumido Bastante fluido Con un par de tirones Pero joder Una hora de juego Un par de tirones Y te ahorras Hay que comprarte Un ordenador gaming O algo por el estilo Merece la pena Planteárselo Pero bueno Más cosas Chavales Y resulta que Por la otra cara De la moneda Activision Blizzard Y Google Han llegado a un acuerdo Dinos Nada desdeñables 160 milloncitos De dólares Así ¿Sabes? Calderilla Pa, 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 pa Bueno Pues resulta que Tienen la exclusiva Los de YouTube Para la retransmisión De los eSports De propiedad De Activision Blizzard Es decir Todos los eSports Relacionados con Juegos de Activision Blizzard Ya sea Yo que sé WoW O Overwatch O ese tipo de cosas La exclusividad Es de Blizzard Y ahora Os digo yo Una preguntilla Así Voy a poner cara De modo conspiranoico ¿No será Que lo de retirar Los juegos De Activision Blizzard De Nvidia De Nvidia GeForce Now Casualmente Ahora Cuando llegan A un acuerdo Con Google Que son los propietarios De Google Stadia Que es la competencia De GeForce Now No sé Me da que pensar Puede ser Que haya Cierto Acuerdito Bajo manga De Google De Activision Blizzard Eh Llámame Malpensado Pero como soy un gato Me lo puedo permitir Ah Bueno Por otro lado Chavales Resulta que Relacionado con Activision Blizzard Todos conoceréis Diablo Y conoceréis Overwatch Se ha confirmado Que va a haber Series de animación De Diablo Y de Overwatch De Diablo Ya se ha confirmado Que va a ser Tipo Castlevania De Netflix En plan Animación tradicional ¿Vale? Lo que no se sabe Es si lo de Overwatch Será animación 3D O animación tradicional Pero de una forma O de otra Me la pela O sea Me mola un huevo Porque tanto Diablo Como Overwatch Tienen un lore Por detrás Muy chulo Tío Así que estoy deseando Poder verlo Por otro lado Ya tirando a la gran pantalla Resulta que Borderlands Ya se ha confirmado Que su película La que ya habían anunciado Hace tiempo Que van a hacer peli De Borderlands Va a estar dirigida Por el director De la película Costel Y escrita Por el guionista De la serie Chernobyl A ver ¿Qué tiene que ver La meta Chernobyl Con Borderlands? Nada Pero el tío tenía talento Así que Eh Promete Veremos Qué pasa Y yo en cuanto saquen Más noticias De estas cosas Os las iré contando Y para ir acabando El vídeo Una grandísima noticia Para los que sois Ya Jóvenes Con canas Resulta que El juego Gothic Ya es oficial Chavales Que se va a hacer Un remake Para PC Playstation 5 Y Xbox Serie No sé cuántos Vamos La nueva Xbox Enhorabuena Hace tiempo Estuvieron preguntando Si la gente Tendría interés o no Pues hala Los que hayáis dicho Que sí Lo habéis conseguido Chavales Vais a tener Un remake De Gothic Enhorabuena Y hasta aquí Hemos llegado con el vídeo De hoy Espero que os haya gustado Si no estáis suscritos Pues qué quieres que te diga No entiendo por qué Suscribíos Que es gratis Eh Tampoco os sintáis Obligados Feel free Chavales Sentidos libres Hala Nos vemos Hasta luego Maricarme Tampoco os